Bienvenidos, somos Cano Reales y desde julio 2021 vivimos viajando en esta furgoneta caprifada por nosotros mismos. Hoy toca hablar del tema del vaciado y rellenado de aguas, que tiene más miga de la que crees. Accesorios imprescindibles, trucos, consejos, alternativas para vaciar y rellenar cuando no hay áreas. ¿Cómo rellenamos el agua de esta furgoneta? Pues muy fácil, de diferentes maneras. La primera es esta. Llevamos el depuesto de limpias dentro, aquí, debajo del mueble. Va conectado a una bocana exterior de llenado que se abre y cierra con llave. Al principio metíamos por ahí la manguera para rellenar tal cual, con el inconveniente de que en los grifos de pulsador, uno se tenía que quedar apretando el botón y el otro sujetando la manguera al otro lado para que no se cayera. Así que compramos este accesorio, se ajusta dentro de la bocana de llenado, se le pone un conector rápido de click a la manguera y así se sostiene sola y no hay que estar sujetándola. Al otro lado de la manguera pusimos otro conector rápido de click como este que es súper fácil de poner. La manguera de limpias que llevamos es de 5 metros con esa longitud, no suele servir para la mayoría de los casos. Para conectar con los grifos necesitarás llevar varios adaptadores diferentes por si acaso. El más común es el de los grifos de rosca, nosotros tenemos este que nos vale para 3 diámetros de grifo diferentes y es el que usamos la mayoría de las veces. Para grifos sin rosca llevamos este adaptador universal con una palomilla para ajustar el grifo y que no se salga. Viene también con dos diámetros diferentes para usar en función del grosor del grifo. Existen muchísimos adaptadores más. En Francia por ejemplo, estando en la zona de los Alpes franceses, encontramos otro tipo de grifo para el que no teníamos adaptador. En alguno como este, en esos casos puedes hacer varias cosas, comprarte todos los adaptadores del mundo o recurrir a la mejor solución, pedirle prestado su adaptador a un vecino. Es barato, es práctico y además fomenta la conversación. Solemos rellenar en áreas de autograva las gratuitas pero, según donde viajes, te costará encontrarlas por ejemplo en zonas de playas donde escasean, rellenamos de esta otra manera. Primero buscamos puntos de agua, usando esta que nos va genial, te dejamos el enlace en la descripción. Como en muchas de las fuentes públicas que encontramos no podemos aparcar cerca, llevamos también atrás este bidón de agua grande que es fácil de transportar y lo rellenamos. Una vez lleno lo volcamos en el depósito usando este embudo flexible que puedes comprar en cualquier bazar o ferretería. Caben 10 litros, así que con hacer 4 o 5 viajes a la fuente, suficiente. Otro sitio donde suele haber opción para rellenar es en las gasolineras, algunas tienen punto especial para autogravanas, las que no, no suelen funcionar muy bien porque el agua que ofrecen suele ser para rellenar el limpia para brisas, así que sale con muy poca presión. A veces es gratis y otras la cobran a 1€ por 5 minutos y por experiencia suelen ir tan despacio que en 5 minutos no sale agua para rellenar ni 5 litros del depósito. A ese precio te sale más barato rellenar con agua mineral. Otra cosa que hacemos cuando vamos juntos de agua y no hay muchas opciones de rellenado por la zona, es cocinar cosas que no impliquen manchar demasiado o simplemente compartimos plato y cubiertos y así, menos que fregar y menos agua que gastamos, claro, hacer la ducha al gato también es una buena forma de ahorrar, técnicas de supervivencia, ya sabes. Si rellenas en un área acuélate de que suelen tener dos grifos diferentes, uno más arriba para rellenar las limpias y uno más abajo para limpiar el poti, en esta área está bien sanilizado, pero no siempre es así, a veces cuesta destingirlos. Y un consejo, si no quieres acabar con una cagalera brutal, tómate un tiempo para encontrar el de agua limpia, porque en el otro hay gente que mete el poti hasta el fondo y… en fin… Nos hemos encontrado guarreras de todo tipo, ya te puedes imaginar. Cuando tenemos dudas, antes de rellenar desinfectamos el grifo por fuera, por prevenir. Nosotros no vemos nunca del agua de los depósitos, la usamos para ducharnos y fregar los platos. Aún así, por si acaso, si no queda claro que el agua se asegura, de vez en cuando le echamos media pastillita de cloro, que potabiliza el agua y además impide que el depósito se llene de algas, que acaben estropeando la bomba de agua, si usas una sumergible como nosotros. En el bote te viene la cantidad de pastillas a usar por cada 100 litros. A nosotros con echar media pastilla nos sirve, usamos esta de marca Ambiti. Para beber rellenamos cantimploras como estas, cuando estamos seguros de que el agua es potable y cuando no, compramos agua embotellada. Otra opción sería utilizar algún sistema de litro de agua, como no lo hemos probado, no podemos opinar. Un error que nosotros cometimos en el llenado es que pusimos los tubos del propio tapón del depósito con sus varios inconvenientes, por ejemplo que dificultan abrir el tapón si en algún momento lo necesitas, como la vez que tuvimos que cambiar la bomba, y que al necesitar abrir de vez en cuando nos pudimos sellar bien los agujeros de los tubos, por lo que si rellenáramos muy hasta arriba se nos saldría el agua. Para que no nos pase, rellenamos de esta forma super rudimentaria, que nos lleva funcionando bien todo este tiempo, pero que es un poco rollo la verdad. Yo le doy el grifo por un lado y Carol controla el nivel desde el otro, y me avisa para que cortea antes de llegar al límite. En caso de que nos desprestáramos y se acelera un poco, hay un hueco grande en el tapón donde se acumularía el agua antes de que se forme un desastre. Lo ideal sería que esto de aquí lo hubiéramos sellado bien, lo parece que lo hemos ido dejando y así sigue. ¿Y cómo vaciamos nuestras aguas grises? Las furgonetas camper más profesionales a las autocaravanas, suelen llevar los depósitos de aguas grises en los bajos de la furgoneta, y tienen un sistema de vaciado super práctico, es una especie de guillotina de la que tiras y sale todo el agua. ¡Voilá! En algunos casos el sistema vaciado de aguas funciona con una electroválvula que se abre pulsando un botón, aunque hemos visto a más de uno con problemas porque al parecer se estropea con mucha frecuencia. En nuestra furgo con moscasera y le decimos nosotros mismos, vaciamos de otra forma diferente. Tenemos el depósito de grises también adentro, aquí justo bajo el fregadero. Para vaciar le pusimos una serie de tubos y un récord rápido al final del todo. Aquí conectamos una manguera pequeñita que llevamos para el vaciado, abrimos la válvula y esperamos a que salga todo el agua. Para evitar que se nos atasque, de tanto en tanto usamos algún producto como este, que desincrusta la porquería de las paredes y además hace que nos salgan olores por el desagüe del fregadero. Un gran acierto fue poner un sifón en el desagüe que limpiamos de vez en cuando para evitar atascos. Y si algún día se nos atasca, como el tubo vaciado va recto, sin codos ni giros raros, con meter un destornillador largo por el agujero suele ser suficiente para desatascar. De vez en cuando también limpiamos el depósito con esta valleta, que recoge muy bien la porquería pegada a las paredes. Viene con un palo extensible y se gira para llegar a todos los rincones del depósito. Ahora bien, ¿dónde vaciamos? En áreas de autocarabanas está claro, en la rejilla grises. Cuando no encontramos áreas solemos buscar lavaderos de coches. Al final el agua gris no es otra cosa que agua con jabón de fregar los platos o ducharnos. Aún así, como son sitios privados, solemos preguntar al del lavadero si hay algún problema en que vaciemos y la mayoría de las veces no nos ponen pegas. Además, creemos que deberíamos llevar algún tipo de jabón ecológico, algo que no contamine y que nos permita fregar los cacharros en el campo. Para esos días en los que estamos en mitad de la nada tenemos el depósito de grises lleno y eso nos obliga a movernos a un sitio apropiado donde vaciar. Ahora no hemos tenido grandes problemas porque nos hemos estado moviendo por zonas de Europa en las que vaciar y rellenar es fácil, hay bastantes áreas. En el momento en que vayamos un poquito más lejos, a sitios un poquito más aislados, seguramente es algo que deberíamos plantearnos. ¿Cómo vaciamos las aguas negras? Nosotros, como quizá ya sabes, no llevamos poti y usamos el sistema de cubo y bolsa que puedes ver en el vídeo de arriba si te quieres reír un rato. Aunque en la mayoría de lugares encontramos contenedor donde desafiarnos del regalo sin problemas, en algunos lugares como el norte de Italia esto fue misión imposible. En esos casos buscamos baños públicos usando esta app que nos va genial. O si estamos en el campo, nos vamos a dar un paseo con una pala en la mano para cavar un hoyo y enterrar el regalo. Nos llevamos también una bolsa para el papel que tiraremos en una papelera a la vuelta. Aunque las aguas mayores van al contenedor, las menores las hacemos en un par de garrafas viejas de anticongelante, que son duras y evitan que se salga o que vuela. Son de 5 litros cada una, parece mucho, pero a mi que bebo mucha agua y soy un grifo abierto, a veces se me quedan cortas, la verdad. Karol las usa ayudándose de este chisme que es una maravilla, se llama urinario femenino y va súper bien. Aparte de usarlo en la furgo, se lo puede llevar cuando nos vamos al campo a hacer una ruta larga y así puede hacer pis de pie. Además, al ser de silicona se limpia genial. Cuando tenemos las garrafas llenas las vaciamos, nosotros lo hacemos en el hueco del poti de las áreas de autocarabanas gratuitas. Si decides vaciarlas en las grises, solo asegurate de que vayan mezcladas con una cantidad de agua suficientemente grande para que neutralice el olor y no dejarlo en la rejilla para el siguiente que vaya a vaciar. También solemos vaciarlas en el campo y en alguna ocasión en la que hemos tenido que pasar tiempo en alguna ciudad y no había más opciones, las hemos vaciado en baños públicos de centros comerciales. Nos guardamos la garrafa en una mochila y así no llama la atención. Para limpiarlas compramos lejía en pastillas que desinfectan y quitan el olor. Con un cuarto de pastilla mezclada con un poco de agua suele ser suficiente para limpiar y desinfectar cada garrafa. Agitamos y dejamos que haga su efecto durante unos minutos. Una vez limpias, el agua con lejía restante va al fregadero. Esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad y así ya sabes, comparte, comenta, suscríbete por supuesto y dale un me gusta. Y recuerda que si compras alguno de los productos desde nuestro enlace nos ayudas también. Si tienes cualquier otro consejo que añadir también nos lo puedes dejar en comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!